Nostradamus es histórico y uno de los profetas más famosos junto con Baba Vanga. Supuestamente han atinado en varias de sus predicciones. Hoy te traigo las 10 predicciones para el 2020. Michael de Nostradamus fue un médico francés y adivino, el cual fue conocido por sus profecías en su libro Les Profecías, una colección de predicciones sobre sus eventos futuros. El libro se publicó por primera vez en 1555. Las 10 predicciones para 2020 En el número 1 tenemos el atentado contra Vladimir Putin. Baba Vanga visualizó un atentado contra el presidente ruso este año. En el número 2 tenemos la caída de un meteorito. Ambos profetas aseguraron que un gran meteorito podría impactar a la Tierra. Incluso hace unos días la NASA reveló que sigue muy de cerca los pasos de uno, de gran tamaño, que se acerca peligrosamente al planeta. Nostradamus predijo una gran crisis económica, similar a la que atravesó Estados Unidos en 2008. Los países más afectados serán los que dependan del dólar. Colonizar la luna. Nostradamus dijo que será este año cuando los países más poderosos intenten llevar vida al satélite. Cambio climático. Ambos videntes vieron grandes incendios que azotarán a Estados Unidos y a Europa. Terremoto que acabará con California y tsunami en Asia. Nostradamus predijo que este año ocurrirá un terremoto que terminará por completo con California. México se verá afectado también por este gran sismo. Por su parte, Bababanga vio un gigantesco tsunami que podría arrasar con India, Pakistán, así como con partes de China y Japón. El inicio de la Tercera Guerra Mundial. El conflicto comercial entre Estados Unidos y China continuará, lo que podría desatar este conflicto bélico que será devastador. Además de que, en este, se hará uso por primera vez de inteligencia artificial. Mala salud de Donald Trump. Fue el evidente vulgar a quien predijo que el presidente de Estados Unidos sería atacado por una misteriosa enfermedad, misma que se le dañará el oído e incluso podría provocarle un grave daño cerebral. Cambio en la Casa Real inglesa. La reina Isabel II podría morir este año, por lo que su hijo, Carlos, tomaría su lugar en el trono. Rebelión en Corea del Norte. La publicación de este país se levantaría en armas contra Kim Jong. En este conflicto se sumará Rusia. Estos actos circulan en varios sitios de predicciones, aunque si bien es cierto que solamente posibilidades que aún no hay indicios que puedan ocurrir en su totalidad. Como ya había comentado, ellos han acertado en alguna de sus predicciones. Esperemos de corazón que muchas de estas no se cumplan.